¿Qué es el nivel de los 9.000? Por ejemplo, en la sesión del viernes pasado vimos cómo hicimos una gran vuelta. Hoy hemos tenido debilidad, también un poco influenciada por la noticia de esta caída de una caja española que ha sido un poco el centro del huracán y el objetivo de todas las miradas de todo el mundo, ya no solamente desde nuestro propio país, sino de Europa y América. Se han fijado en que ha habido una nueva caída, aunque no haya sido muy significativa, pero sí alimenta más los nervios y esta altísima volatilidad. Si nos fijamos, se empieza a construir un suave soporte y yo creo que estamos viendo cómo tanto Libes como los grandes Blue Chips quieren empezar a dibujar unos soportes ciertamente que podrían dar lugar a un próximo rebote importante, que veríamos por encima de los 10.000 puntos. El canal sigue siendo claramente bajista. Si nos fijamos, hay un corriente de miedo muy importante, pero también existe una fuerte sobreventa en el mercado. Entonces, aunque sea solamente para acompañar al movimiento técnico, necesitaríamos un rebote a la zona del 10.000 y yo creo que ya está muy cercano. Ya podríamos empezar a verlo quizá incluso hasta esta misma semana, pese a las caídas de hoy. Esto desde el punto de vista de nuestro indicador español. Pasaría a continuación a echar un vistazo y a repasar lo que está haciendo dentro del sector financiero uno de los grandes bancos, BBVA. Aquí se puede observar perfectamente cómo la corrección, desde luego, que sigue vigente. Tenemos unos bancos que están dentro de clarísimas tendencias bajistas. Este es el gráfico de BBVA. Pero lo que también es cierto es que han cerrado los huecos. Entonces, fijémonos en el hueco. Ampliaré un poco. Voy a trazar primero el canal bajista para que lo veamos. Se notaré aquí en esta zona. Fijémonos cómo está y sumido. Pero si hacemos un zoom a la cotización de los últimos dos o tres meses, haciendo una ampliación de este gráfico, aquí estamos viendo desde principios de año, desde 2010. Fijémonos cómo se cerró el hueco tan fuerte al alza que hizo con la sesión histórica de nuestro IBEX. Y desde aquí, desde los 8,50, está comenzando a evolucionar de forma positiva, dentro de una alta volatilidad, pero de forma positiva. Por lo tanto, confirma la teoría de que podría venir en esta misma semana una continuación a este movimiento al alza. Y podríamos intentar ver niveles IBEX 10.000 o niveles BBVA, que es el gráfico que estamos viendo, cerca de los 10 euros. Esta sería la apuesta para este banco. Cerramos el trágico BBVA y vamos a echar un vistazo a otro de los grandes dentro de la banca mediana, que sería el Popular. Popular, igualmente, podríamos trazar un amplísimo canal bajista. Ha sorprendido a muchos analistas e inversores, porque la verdad es que pensábamos que cotas como estas otra vez no se iban a ver, cotas de cuatro y medio, incluso cercanas a cuatro a principios de mayo, con las sesiones de mayor nerviosismo. Pero, igualmente, tampoco se han vuelto a ver en estas últimas sesiones. Es decir, se cerró el hueco, igualmente, en el Banco Popular. Amplió ya un zoom dentro de esta fuerte corriente bajista para que veamos que se cerró el hueco que hizo en la sesión IBEX histórica al alza con estas otras. Y no hemos visto mínimos. Para mí, ya comenté en esta misma casa, que esa sesión histórica fue un punto de inflexión para dejar claro que ya los inversores vieron precios buenos. Y se está demostrando, se está viendo que no quieren alcanzar los grandes bancos los niveles del viernes negro, aquel en el que hubo un gran pánico. Por lo tanto, en el Popular podríamos empezar a ver ya una zona de soporte en los 4,40, ya hoy desde ahí ha rebotado, y ir a buscar en las próximas semanas niveles de cinco, incluso superiores. Cerrar el gráfico del Popular para ir a ver el último y quizá el mayor de nuestros bancos. Ya dejó atrás al BBVA y vamos a por el Gran Santander. El Banco Santander tiene una figura muy similar. En realidad, todos los bancos se están comportando dentro de un canal bajista, pero con un comienzo de lo que podría empezar a ser ese hipotético rebote que yo apostaría a ver en una o dos semanas ya muy cercano. Porque, si nos fijamos, no estamos viendo niveles mínimos del viernes negro, que fueron cercanos a los 7,50 en el Banco Santander. Desde ahí los cazadores de gangas entraron en el mercado, vieron un banco que reparte un dividendo por encima del 7%, encontraron una gran oportunidad de ya los largoplacistas, gente que compra acciones y se las queda tranquilamente sentados, porque están viendo una ganga a los ratios de interés que se ven en el mercado. Fijémonos cómo técnicamente no se han visto siquiera tocar los ocho. Hoy ha rebotado correctamente, ha habido nervios, pero la sesión ha salido al final relativamente bien y hemos de pensar que, aun moviéndonos dentro de este canal bajista, podríamos ir a buscar, igualmente en próximas semanas, niveles de los 9,50 o incluso la parte alta del canal bajista, que estaría en los 10 euros. En conclusión, y visto desde un punto de vista más amplio, el sector bancario español creo que se ha visto un poco presionado internacionalmente por algunas entidades que sí que tienen un riesgo real, y de hecho así ha pasado con la caja que ha caído, que ha tenido que ir el Banco de España a rescatarla, pero siempre sabemos que las noticias en bolsa casi siempre lo que producen son grandes movimientos puntuales, pero los soportes yo creo que ya empiezan a estar definidos en los mínimos que vimos en aquel viernes negro y que en todos los casos, si nos fijamos, si somos fríos en la visualización de las cotizaciones, no se han visto en sesiones posteriores. Por lo tanto, yo apostaría por un próximo comienzo de un rebote.